2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 O sea, dios! ¡Eh, si está malo! ¡Si está malo! ¡Si está malo! ¡Gifuetele! ¡Suscríbete! 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 ¡xyibérate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, esto está con tienda, el mando de la rueda.